La camioneta Homer con placa de Florida que le fue confiscada al taxista isleño Fidel Ortega Rodríguez por tener reporte de roba en Miami, Florida, se encuentra relacionada con los presuntos polleros de indocumentados en la localidad. Incluso esa camioneta circuló por varios meses en Isla Mujeres y curiosamente era conducida por Candertey Lemus, quien fue asegurado por los elementos de la Armada como traficante de indocumentados. Los isleños dejaron ver la camioneta Homer por la isla luego del operativo que realizaron los elementos castrenses y en la cual confiscaron cinco embarcaciones en dos marinas de la localidad. Sin embargo, no es el único vehículo de lujo con placa de Miami, Florida que conduce los santillanos en Isla Mujeres, aunque la nueva modalidad de los polleros en el municipio es adquirir embarcaciones y ponerlas a nombre de personas locales que también están relacionadas con el tráfico de personas para distraer a las autoridades. Con imágenes de Guillermo Medina informó para Notivision desde Isla Mujeres, Renan Moguel.